Le voy a poner el cuerno a mi novio con mi productor. Nos va a grabar saliendo del motel, así muy comprometedor el asunto. No quiero ni ver a mi lado, necesito hablar contigo. Güey, cabrón, no quiero hablar, cabrón, neta, no quiero hablar contigo ahorita. Cabrón, que no me hables, güey. Neta, no, no quiero volver a ver este cabrón aquí en la casa. ¡Juan Pablo! Mi amor, es una broma, ¿qué haces? Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. Estamos aprovechando que Vanas se fue de viaje y les voy a hacer un video que me habían estado pidiendo. Yo creo que Fácil hace un año me lo pidieron y me lo pedían, y me lo pedían, y me lo pedían. Y yo no sé por qué no se los hacía, pero por fin llegó ese día. Así es amigos, hoy le voy a poner el cuerno a mi novio con mi productor. Estamos yendo hacia un motel, porque ahí, acá nuestro cómplice... Saludos, cómplice. Nos va a grabar saliendo del motel, así muy comprometedor el asunto. El punto es que nos va a grabar. Ese video se lo va a mandar a Juan Pablo, y vamos a ver cómo reacciona. Ahora sí que viendo pruebas y de dignas de que su novia le está poniendo el cuerno. En lo que llegamos al motel, ¿qué les parece? Y les voy contando y motivando para que se suscriban al canal, porque se vienen muy buenos videos que ya grabé, pero están en proceso de edición. Como por ejemplo, les revelo quiénes van a ser mis damas de honor de la boda. También vamos a ver cómo van a ser los vestidos de las damas. El 24 horas en el lugar donde vamos a hacer nuestra boda. Si es que esta broma no sale mal. Entre otras cosas, así que por favor, suscríbanse, suscríbanse, denle pulga arriba también a este video. Y acá abajito en los comentarios, comenten lo que les gustaría ver en el canal. Tu persona que siempre ves mis videos y no te has suscrito todavía al canal, no te preocupes. Este es el momento para que te reindiques. Tienes 5 segundos para hacerlo y tus segundos comienzan ahora. Ok, ya llegamos al hotel de donde nos van a grabar. A ver, vamos a preguntarle a ver si entendió. Dani, ven. ¿Qué es lo que vas a hacer? Los voy a grabar saliendo en Fraganti del hotel juntos. Eso es todo. Muy bien. Y después le vas a mandar ese video a mi novio. Sí, a ver cómo reacciona. Muy bien. ¿Y de mí me va a golpear o algo así? No pasa que te despidan. Es que sí está muy canijo. Sí, creo que le han hecho muchas cosas fuertes, pero hasta creo que le va a dar. Sí, viene de viaje, viene cansado. Ay, no, sí me da nervios, la verdad, pero... Así es la vida del youtuber. Pero no es porque ellos lo pidieron, ¿sí no? Sí, es cierto, para que sean agradecidos. Valoren. Porque todo esto es porque ustedes lo pidieron mucho. Pero yo creo que no nos va a creer, güey. Es que es muy diferente a las otras bromas. Está muy bien planeada, ¿eh? Está muy bien planeada. Ay, gracias. Tengo una mente criminal. Ok, amigos, pues se hizo... Lo que se pudo. Mira, el único que espero es de que no me corra. No se enoje de tal manera que vaya a soltar un golpe. No, no es violento, ¿verdad? No, no. O sea, no, no es violento, pero nunca lo he visto en una situación así. Entonces, no sé si se vaya a prender. Qué bueno que nunca lo has visto en una situación así. Ok. Bueno, pues vamos a ver su reacción. Vámonos. Antes de continuar con ese video les voy a hacer un haul de la ropa que me pedí de Fashion Nova. Que de esta vez son unos vestidos que son desde lo más elegante, así como para ir a una alfombra roja o para una graduación o una boda, hasta algo basiquito y bonito como para el día a día. Todos estos son unos vestidos que en este momento me voy a probar. Les voy a decir qué tal se ven en este Cuerpower. De hecho, ustedes mismos lo van a ver. Vamos a calificarlos, valorarlos, qué tan buena es la tela. Y ustedes también acá abajito en los comentarios me pueden ayudar a calificarlos del 1 al 10. Así como de, oye, Selegrini, el primero que te pusiste yo le pongo un 11 de 10, no sé. Acá abajito en los comentarios me lo dejan. Normalmente me gusta mucho empezar como con el que más me gusta o el más prometedor para mí. Entonces, vamos a ver de todos estos. Es que todos me gustan mucho, no sé ni cuál probarme. Bueno, vamos a empezar con los brillosos. Nada más porque brillan. Ok, el primero 10 de 10. ¡Epetacular! ¿Cómo mal? ¿Cómo mal tíctor? Que no me vea tu papá, hija, porque te quito la herencia. Pero se ve lindo, miren, véanlo. O sea, si me ve tu papá mucho, ojo, porque te robó la herencia, plebe. Es talla S. Apenas entré yo, se los juro que entre tres personas subimos el cierre. Miren, es de cierre. Pero me gustó porque siento también como que traigo una faja. Así que no hay posibilidad como de que esté con la panzota de fuera. De hecho, me siento como que todo en su lugar. No me siento un tamal mal envuelto. Y como pueden ver, el reflejo de las luces con el vestido me encantó. Este que traigo puesto es la definición de qué se pondría celeste en el día a día. Me gusta muchísimo. Es como que muy cute, muy... ¿Cómo se llama? Aesthetic girly. Está muy bonito. Me lo pondría tanto con tacones como con tenis. Con tenis, para mí, fenomenal, espectacular. Muy, muy cómodo. El color me fascina definitivamente. Esto, de hecho, es uno de mis colores favoritos. Y siento que se ve bonito con mi piel medio. Y hasta está un poquito porosita. Por lo tanto, siento que no te da calor ni frío con ella. O sea, está como que al punto. Este se me hizo muy bonito. Se me hizo tanto sexy como elegante. Lo usaría, pues, para cualquier ocasión. Tanto como para salir de noche con mis amigos. O tal vez para un evento formal. No lo sé. Me gustó. Me gustó bastantito. Me gusta que de la espalda está totalmente descubierta. Porque eso es lo que le hace que se vea sexy. Y este corte que se está usando muchísimo en blusitas. Que es como cruzado. Que nada más te cubre, pues, las boobies. Otra cosa que me pedí. Que no sé si sabían. Yo no sabía. Pero en Fashion Nova también venden este tipo de productos. Que se me hacen geniales. Miren, acérquense poquito. Son estas como pezoneras. Que te las pones y te puedes levantar la boobie. O sea, que si no la quieres así que caiga de manera natural. A ti te gusta que estén así pegaditas. Y bien grandotas. Hasta arriba, hasta acá. Pues, estas sirven muchísimo. Vienen diferentes presentaciones. Este es exactamente el mismo modelo. El mismo diseño. Nada más cambia un color crema. Y sinceramente creo que este me luce mejor. Me gusta más. Cómo se ve en mi tono de piel. Cómo se ve en mí. Se ve muy bonito. Se ve bastante, bastante elegante. Me gustó muchísimo. Déjenme en los comentarios cuál les gusta más a ustedes. ¿Si el negro o este color crema? Otro vestido que definitivamente me sorprendió. La verdad es que una cosa es verlo en la imagen de las modelos. Y otra cosa es y haberte lo puesto. Y vean nada más. Qué bonito se ve. Me gustó muchísimo. A mí me encantan. Soy fan, ustedes saben, de los cortes en B. También es como, acá queda como holgadito. Y queda bien ajustadito de la parte de atrás. Siento que hasta como que las lentejuelas hacen que se vea un poquito de trasero. Yo creo que vale la pena ver cómo funcionan las pezoneras estas que me compré. Para ver cómo se ve la diferencia así y con las pezoneras puestas. El mecanismo de función de estas es que literalmente te la pones en la bubi. Le quitas el pegamento y ya, pum, te la subes y ya quedan así. El único pero que le pongo es que se atoran las lentejuelas entre ellas en el mismo vestido. Ahorita que tenía la mano abajo, se me atoró un poquito y fue como de que, ¡ay no! No quiero que se rompa. Pero es el único pero que le pongo. Lo demás se ve espectacular. Este definitivamente no necesito que la pezonera para levantar. Este ya tiene su brasier incluido que te las levanta y te las deja ver así bien preciosas. La tela es tipo popelina, me parece que se llama, que es la tela de las camisas. No se estira, de hecho las mangas están muy raras porque vean, tienen cierres. También tiene estas sombreras que están como abombaditas que también hace que el vestido se vea elegante. No solamente que se vea sensual, sino elegante. Creo que esta colección, sin querer, yo me enfoqué en verme elegante, perrita y sensual. Aparte tiene varillas aquí, se siente y parece como corset. O sea que te hace el paro de que si no tienes mucha figurita, como yo comprenderé. De la horma bonito, hasta parece que tuviera cintura, chica. Estoy muy triste, amigos, porque este era uno que así, sin ponérmelo, me emocionaba mucho ponérmelo. Y no me gustó. Es tela de licra, se estira muchísimo. Pues así es, no tengo mucho que decir más que a mí, en mi cuerpo, no me gustó. Este también está muy básico, muy clásico, muy al día a día. También lo puedes hacer como para salir, te pones unos taconcitos y listo. Es tela como de cualquier playera. Tiene estos detallitos. De hecho traigo justamente las peçoneras de Fashion Nova, que hacen que el pecho se vea espectacular. Estos diseños ahorita están muy de moda. De hecho estos cortes junto con estas cadenitas están súper en tendencia. Así que está muy bien para este tiempo. Para cuando haga calor también, es muy fresco. Este me encanta el color y también la figura. Nada más que de todo siento que es el más serio. Como que yo le pondría más accesorios como para que luzca más. Como para que se encienda el cerro. Está muy equis. Estas cositas fruncidas siempre hacen un paro para las pompis. Hacen como que se vea más volumen. Pero admito que no es de mis favoritos. Este vestido está así como quiere que sea chivirrica. Papi, ven y detona. Se me figura como un fondo de los que usaron las abuelitas abajo de los vestidos. Está muy bonito. O sea, está muy sensual. No me malinterprete. Sí está bonito, sí me gusta. Esta no es algo con lo que yo saldría a la calle y me sentiría cómoda. A lo mejor poniéndome una gabardina. O sea, sí dejando esta parte sexy. Pero una gabardina como para tapar la espalda y más retacada. Un poquito más cubierta y unos tacones elegantones. De atrás siento que me apachorra demasiado. Demasiado, no. Sí me gusta, sí, sí me gusta. Pero sí le doy un 6 de 10. Este está exoticón. La verdad, a simple vista a mí me gustó mucho. Lo vi y dije, qué bonito. Nada más que ahora que me lo pongo, no lo sé. No, no estoy tan segura que me lo pondría. Al contrario, siento que no me lo pondría. Pero está bonito. Me gusta el color. Los colores están muy modernos. Un estilo muy urbano. Muy urbano. Se estira muchísimo. Tiene estos detalles, pues, igual que están en tendencia. De estos como hilos que cruzan el pecho. Le pongo un 7 de 10. Este conjuntito es uno de mis favoritos. Que de hecho ya lo utilicé para una alfombra. Creo que tengo fotitos. A ver, ahí les va. Me gusta muchísimo. Es como de seda. Se ajusta perfecto. Te lo puedes poner para hasta un día casual. Para ir al cine. O para salir con tu pareja. O con tus amigas. Para ir a cenar. O te lo puedes poner para un evento. Porque cumple con las dos expectativas. Desde lo formal, elegante. Hasta lo clásico y básico. La espaldita está descubierta. Totalmente. No tengo más que puros elogios para este conjunto. Me encantó. Todo lo que me pedí fue talla S. Algunos me quedaron muy apretados. Pero me gustó que me quedaran apretados. Porque hicieron como que se me hiciera más figura. Y ahora sí, ¿qué les parece si volvemos al video principal? Y ahora sí, ¿qué les parece si volvemos al video principal? Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, mamá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bien cansado. A ver. ¿Aquí era el de 4,6, no? Sí. ¿Aquí era el de... ¿Te llegó? Sí. Sí. Porque ya ves que andaba en pedo, ¿verdad? Sí. Mis nenes hermosos. Se fue ocultando, fallando. Nomás aflojalo, quítate los zapatos, subete, afloja y vuelve a lo poner. Sí. ¿Te apagamos? Sí. ¿Lo apagamos? Sí. ¿Lo apagamos? Correcto. ¿Y ya? ¿Eh? ¿Vale? 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 Bueno, ahorita no. No. ¿Vale? ¿Vale? Tenemos el celular de Daniel. Aquí. Desde este celular le vamos a mandar el video comprometedor a Vanas. Primero me voy a agregar. Sí. Está muy cómodo, ¿verdad? Sí. Se ve muy cómodo, güey. Ay, güey. ¿Qué se escucha? Vanas. ¿Ya? No mames, ¿ya? Ya le iba a llegar, ya le iba a llegar. ¿Ya se lo mandamos? A ver. Ya le iba a llegar. No sé, no. No sé, no. No sé, no. Ya le entró el... ¿En línea? En línea. Si los dos palomitas ya lo vio. Ya lo vio. No, 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 no. No me siento nada cómodo, sé. Ay, ya que ya el daño está hecho, ahora sí te arrepientes. No, ay. No sé. Se está escribiendo, se está escribiendo, se está escribiendo, se está escribiendo. ¿Quién eres? ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? A ver, tú, 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 tú. Tu mamá, ay. Me voy a poner bro. ¿Eh? Ya se salió, ya se salió, ya se salió. Ya se salió. Ahí viene, ahí viene. Polócalo, polócalo, polócalo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Deja de grabar. Deja de grabar. Esconde eso, doctor. ¿Qué? Te cambio de lugar porque yo te lo voy a poner mi idea. Celeste, necesito hablar contigo. ¿Qué pasa? Necesito hablar contigo. ¿Qué pasa? Necesito hablar contigo. Pues abrimos. No quiero ni ver a mi amulgado. Necesito hablar contigo. ¿Con mí? A ver. Tú no me vas a... ¿Qué es esto? No sé. ¿Qué es? No sabes, eres tú, mija. ¿Qué estás haciendo en un hotel con Mulgado? ¿Qué? ¿Qué? No, es por un video. ¿Cuál video? ¿En un hotel? Ajá. Es veinticuatro horas en un hotel. ¿Cómo Mulgado? No. No me quieras ver la cara. Es un casting. Es un casting. No puedo creer de cualquiera menos de ti. Güey. No quiero hablar contigo ahorita. No quiero hablar contigo ahorita. Estás. Cabrón, que no me hables, güey. No quiero hablar contigo ahorita, güey. No quiero hablar contigo ahorita, por favor. Quiero evitar pedos. No quiero hablar contigo. Déjame hablar con Celeste, por favor, güey. Te lo pido, por favor, güey. Ni siquiera te puedo voltear a ver, güey. Déjame hablar con ella, por favor. Es que no. Por favor, Mulgado. Por favor, güey. Te estoy pidiendo, por favor. Pensé que eras mi compa. Me va a... Que me tengan que decir, güey. No lo puedo creer. Ni de ti, ni de este, güey. No, neta, no lo puedo creer, güey. Pensé que era mi amigo y... No lo puedo creer. De ti, no lo... Neta, estoy muy soja de pedo. Es un casting, mi amor, te lo juro. ¿Un casting de qué? De una serie que me dijeron que teníamos que estar saliendo con una pareja y así. ¿Y quién es? ¿Y por qué tratan de que no lo graben, quieren borrar el video y eso? ¿Qué? Neta. Neta. ¿Eso sabe? Güey, es que no... Perdóname. No es lo que piensas, de verdad. No es eso. No me... No me toques. Neta, no los quiero ver. No los quiero volver a destacar aquí en la casa. Y yo ya me voy de esta casa. Manas. Güey, güey. Espera. Mi amor, es un casting. Alcánzalo, alcánzalo, alcánzalo. ¡Mi amor! Ay, pise un agua allá abajo. ¡Juan Pablo! ¿Está arriba? Es una broma, mi amor, es una broma, es una broma. Mi amor, es una broma. ¿Qué haces? No te... Es una broma. Es una broma. Nosotros te mandamos el video desde el celular del primo de Alex. Bebé, no, no, jamás te haría algo así de... Se pasaron de ve... Y los dos. No mames, además... O sea, qué incómodo, güey. Fue como muy raro. ¿Si te la creíste? Pues no, prefiero no investigar y ya. Mejor me voy a lo chingar, yo no iba a ir. No, ya. Fue muy incómodo, güey. Fue muy re incómodo, sí fue raro. No los voy a poder volver a ver este... Igual, güey. ¡Puñito, puñito! ¡Puñito, puñito! ¡Puñito, puñito! ¡Puñito! 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 ¡Puñito de mi cuarto, cabrón! ¡Órale! ¡Órale! ¡Chingada madre! Ya no nos va a dejar solos. Ni modo. ¡Ay! Bueno, para mí como siempre es un placer grabarles estos videos. ¡Ay! Ya no son tan divertidos. Espero que para ustedes sí. Por favor, denle pulgar arriba y se suscriban por lo que se viene. Síganos también en todas nuestras redes sociales. Y por favor, manden un mensaje a Vanas a través de Instagram diciéndole Perdona a Mulgaduyas Alegrini. Memo, ¿nos perdona? ¿Qué tenemos que hacer para que nos perdones? Puesto que ni siquiera puedo llegar a descansar. Pero tienes que hacer una broma cuando estoy bien cansado. Jamás haré algo así en mi p*** vida. Es cuando menos se lo espera, claro. Para que te la creas. Nos vemos en el próximo video. ¡Vai!